El desarrollo tecnológico es rápido, tan rápido que apenas puede asimilarse en una vida. Hemos podido descubrir miles de nuevos yacimientos arqueológicos de todos los periodos. Esa gran cantidad de datos nos permite concretar más lo que buscamos y determinar exactamente dónde vamos a excavar. Música La tecnología ultramoderna a veces se presenta en arqueología como una antigua carretilla. Mientras las arqueólogas Ruth Boisin y Rosenshott montan sus artefactos tecnológicos en un potrero, sus colegas preparan al lado otro dispositivo. Eso se parece más a la alta tecnología. Después de todo, el dispositivo geomagnético es tan pesado que tiene que ser tirado por un automóvil. Ambos dispositivos pueden hacer lo mismo, solo que uno es más grande y, por lo tanto, puede examinar una mayor superficie. Música Los arqueólogos alemanes e irlandeses se han reunido en la antigua iglesia del monasterio de Skrín, un lugar misterioso y místico del siglo XV. Pero las ruinas de la iglesia son realmente nuevas en comparación con las antiguas evidencias del área. Nos encontramos al noroeste de Dublín. La colina de Skrín se encuentra frente a la colina de Tara, el santuario nacional irlandés, un lugar de reunión de miles de años de antigüedad. Música En esta área también se encuentran las gigantescas tumbas megalíticas, monumentos únicos construidos alrededor del 3000 a.C. por seres humanos que no dejaron otra cosa que sus tumbas. Música Una reconstrucción digital da una impresión del interior de las tumbas, que a menudo están alineadas con datos astronómicos. Música Las arqueólogas dirigen sondas a través del prado para descubrir qué hay debajo de la superficie. Música Este dispositivo con cinco sondas tiene una envergadura de dos metros, y con un dispositivo de este tipo se pueden medir dos o tres hectáreas por día, de modo que pueden obtenerse resultados muy rápidamente y evaluar la arqueología. Música El dispositivo geomagnético de sus colegas tiene 16 sondas y es más eficaz en la búsqueda de evidencia arqueológica. Música Bien, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si confundimos los cables, las sondas transmitirán posiciones de ubicación incorrectas, pero entonces finalmente se vuelve a hacer una comprobación para ver si todo funciona. Música ¿Por qué de eso se trata? Encontrar rastros antiquísimos en el suelo sin un solo trabajo de excavación. Esto se denomina prospección arqueológica. Ahora conectaré el dispositivo geomagnético al ordenador. El ordenador tiene la tarea de registrar todos los datos medidos, e incluso cuando recorremos el terreno nos muestra el camino a prospectar. Música Con el dispositivo de 16 sondas pueden llevarse a cabo mediciones geomagnéticas del suelo, a menos que se atasque en las cercas. Música Realmente me pregunto qué encontraremos aquí. El paisaje respira una historia que comenzó hace miles de años. Las arqueólogas no solo tienen que ser expertas en historia, sino también hábiles con la tecnología. Hoy, excepcionalmente, las condiciones de trabajo les exigen, además, no tener miedo a los caballos que husmean curiosos. No sabemos exactamente cuándo se fundó la iglesia, y por eso queremos saber un poco más sobre la historia antes de las primeras fuentes documentales, porque tenemos algunas referencias del siglo VIII y del siglo X respecto a la colina de Skrín como lugar de sepultura. Música La cruz nos indica exactamente la posición donde estamos. Con la ayuda de los datos del GPS, las arqueólogas pueden dirigir su vehículo exactamente sobre el prado y así obtener su imagen completa del suelo. Las ondas que arrastran miden el campo magnético de la Tierra, que yace como un velo invisible sobre el suelo. Si hay muros o sepulturas, interfieren en el campo magnético modificando su estructura continua. Música Precisamente esto es lo que pueden medir las ondas. El ordenador registra estas interferencias. Aparece una estructura que desapareció hace mucho tiempo, una sombra del pasado. Música Mil setecientos kilómetros más al este, en Berlín, en el estudio de realidad virtual del desarrollador de juegos Thomas Brimmer, se ocupan de otro tipo de arqueología digital. Música Parece un juego, pero no lo es. Los diseñadores de juegos trabajan junto con el arqueólogo berlinés Kai Kohlmeier, tecnología moderna para descubrir los secretos de la antigüedad. No hablamos el mismo idioma desde el principio, pero aprendimos muchas cosas asombrosas el uno del otro. Por ejemplo, que los hititas tenían una técnica de lectura muy extraña. Este de izquierda a derecha, este de derecha a izquierda, este de izquierda a derecha, nuevamente de derecha a izquierda. Y aquí otra vez de vuelta, ¿verdad? Sí, va como en líneas serpentinas. Es una locura. Los arqueólogos se han quedado anclados en los siglos pasados, y su metodología también. Todavía no hemos asimilado el vertiginoso avance de la tecnología informática, ni tampoco de la arqueología virtual. Si le digo a alguien que trabajo con un diseñador de videojuegos, se cierra en banda. Les parece poco serio, y eso es justo lo que queremos evitar. Lo que aquí parece un videojuego es una copia muy precisa de un templo real. Es el templo del dios del tiempo de Alepo, una de las deidades más importantes en el Antiguo Oriente. Los elementos más antiguos del templo datan del tercer milenio antes de Cristo. De manera virtual, puede hacerse que el sol salga y se ponga, para así poder contemplar el templo con diferente luz. Se tiene una sensación de espacio, tamaño y proporción. Esto está lejos del hecho de que realmente estemos en este templo. Pero al mismo tiempo, por supuesto que podemos valorar y ver las cosas de manera completamente diferente a como lo haríamos en un monitor de ordenador habitual. Solo el que pueda estar de pie aquí y, por ejemplo, poder ponerme en cuclillas y observar los objetos de forma plástica, es algo que no puedo hacer con el monitor del ordenador normal. Siria, Alepo. El templo se encontraba en el corazón de la ciudad, en la antigua Ciudadela, en el medio de la línea de demarcación. Rebeldes se habían atrincherado en la Ciudadela y desde allí disparaban a las tropas del gobierno. Cinco mil años de historia pulverizados en una guerra cruel. A principios de 2011, el equipo de Keichelmeier de Berlín había escaneado el templo de Alepo. El país aún parecía tan pacífico que el profesor, además de sus estudiantes, llevó también a su hija a Siria. Bajo Emilia puede verse otra representación del dios del clima subiendo a su carro de guerra. Allí se lo muestra luchando. ¿Qué es eso? Ese es el símbolo para Dios. La pierna. Al principio solo se trataba de ciencia. Debido a la guerra, los datos de repente tuvieron un significado completamente diferente. Entonces, de repente, teníamos este revoltijo de datos. Inconcebiblemente grande. Y entonces vino la guerra civil. No viajamos más y entonces me planteé, ¿qué haremos ahora? Por supuesto que ahora suena casi cínico. Un punto de partida ideal. Somos el único equipo de excavación en Medio Oriente que ha escaneado en 3D. Fue una suerte en una calamidad extrema. El templo fue muy destruido durante la guerra. Al menos ha sido conservado digitalmente. Los datos escaneados son tan precisos que en la realidad virtual las inscripciones pueden leerse incluso mejor. Cuando aprendí a excavar, tenía un trozo de papel y un lápiz. Eso era todo. Hoy podemos usar un escáner que es mucho más preciso. Esto ni siquiera puede representarse en un trozo de papel. Con esto, lógicamente, surgen nuevos planteamientos. Eso está claro. Poder crear una copia exacta. Esto también les interesa a los arqueólogos de barcos de todo el mundo. Medir y esbozar restos de un naufragio bajo el agua son algunas de las tareas más exigentes y arduas de los arqueólogos de barcos. Y las condiciones no siempre son tan buenas como aquí, en el mar báltico, frente a Rügen. Ya que rescatar y preservar restos de un naufragio del fondo del mar solo se realiza en hallazgos absolutamente excepcionales, como en el caso de la coca ansiática de Bremen, que desde 1972 se restauró en el Museo Marítimo de Bremerhaven. Esto fue enormemente costoso. Para obtener más información sobre este buque mercante de 1380, los arqueólogos realizaron un modelo digital de la coca. Una estructura náutica es algo muy especial. Todo está relacionado y si se desplaza una parte solo dos centímetros, entonces se deforma toda la estructura de la nave. Precisamente en esto se basa la reconstrucción por ordenador. Allí se tiene la vista general. No se tiene un barco de 23 metros de largo y entonces primero hay que buscar dónde se produjo la deformación, sino que si se deforma algo y se tiene todo a mano en una imagen ante sí, se puede verificar el resto si se ha producido algún cambio. De este modo, los científicos pudieron descubrir, por ejemplo, cómo se navegaba la coca sin llevarla al agua. En el mar Báltico, frente a Rügen, se encuentran los restos de un naufragio que no vale la pena recuperar de este modo, pero de todos modos es interesante para la arqueología. Lo particular del hallazgo del barco que tenemos allí es que proviene de mediados, tal vez incluso de la primera mitad del siglo XVI, que tenemos muy pocos hallazgos de barcos de esa época y tenemos una datación que dice que la madera provendría de Hamburgo. Incluso hoy, ciertas sutilezas del barco aún se esbozan a mano bajo el agua, porque algunos pequeños detalles de esta forma pueden detectarse con mayor claridad. Sin embargo, el principal trabajo lo realiza una cámara especial. De cientos de imágenes, se compone en el ordenador un modelo 3D del naufragio. El agua pobre en nutrientes del Báltico ha conservado perfectamente la madera. Sin embargo, la corriente ha desgastado los restos del naufragio hasta la base de la nave. Lo cómico es que, como buzo, nunca se ven así los restos del naufragio, porque la visibilidad no llega tan lejos. Un modelo así puede crearse incluso si solo se tiene 30 centímetros de visión. Solo hay que tomar suficientes fotos que se superpongan. Entonces se puede ensamblar todo y de repente ves algo que nadie ha visto de ese modo. Por ejemplo, las piedras del lastre del buque de guerra que aún están esparcidas en el fondo del barco. De lo contrario, la fragata no hubiese podido llevar los pesados cañones. Una de las piezas más magníficas del Museo del Arte Islámico de Berlín parece discreta y sin ningún esplendor. El mundo digital puede ayudar con esto. El último proyecto de Kai Kohlmeier, una cúpula de madera tallada ricamente que originalmente se encontraba en el Palacio Nasrid de Granada, la mundialmente famosa Alhambra. En Berlín, por razones de conservación, la cúpula debe soportar pasar desapercibida. La cúpula, que se encuentra y puede visitarse aquí en Berlín, está mal iluminada. Ningún visitante puede imaginarla con las condiciones de luz en la Alhambra. Así que, por un lado, deseó reagruparla virtualmente, pero, por otro lado, también permitirle al Museo de Berlín que el visitante pueda ver dónde se encontraba esta cúpula y en qué contexto se hallaba. El banquero Arthur von Kviner trajo la cúpula a Alemania en 1891 con el permiso de las autoridades españolas. A Kviner le pertenecía originalmente un pequeño palacio en la Alhambra que había comprado a un cantante de ópera español. Posteriormente, donó el palacio al Estado español, pero conservó la cúpula para él. Por un tiempo, decoró su mansión en Berlín antes de legársela al museo. Originalmente, la cúpula estaba pintada y tenía partes doradas. Se compone de docenas de piezas individuales y fue tallada en madera de cedro y álamo. Un ornamento estelar celestialmente hermoso. El valle del río Boyne, al noroeste de Dublín, es el lugar donde se encuentran los túmulos funerarios más espectaculares de Irlanda. Las sepulturas de corredor de Newgrange, Douth y Nouth, son desde 1993 parte del patrimonio de la humanidad. El túmulo central de Nouth tiene una circunferencia de 275 metros y está rodeado por 20 sepulturas más pequeñas. Numerosas piedras trabajadas son un misterio hasta el día de hoy. Muchas historias y leyendas rodean estas enormes colinas. Se dice que en ellas nacieron héroes y que vivieron elfos y reyes. Los túmulos funerarios de Nouth, Douth y Newgrange están al alcance de la vista el uno del otro. Hacerse una idea general del paisaje es ahora una práctica estándar en la arqueología. Los drones están equipados con cámaras y de este modo proporcionan los datos para los modelos de terreno que se ensamblan por ordenador. Donde se encuentran iglesias de la Edad Media, a menudo se hallan rastros aún más antiguos. Si había lugares de especial importancia también había que ocuparlos si se quería ejercer un control político, militar y religioso sobre un territorio. En este sentido partimos de esos lugares y podemos imaginar que con la cristianización estos antiguos lugares se utilizaron también para la construcción de iglesias. Y de hecho, por la noche, al evaluar los datos geomagnéticos de Scream, los arqueólogos encuentran estructuras redondas que parecen ser más antiguos que la pequeña aldea de la Edad Media. Tal vez sean rastros de sepulturas circulares que encierran túmulos funerarios o también pueden ser viviendas redondas. La distribución de estos objetos no hace referencia a estos terraplenes. Se puede suponer que pertenecen a un periodo de tiempo diferente. Localizar reliquias ocultas sin excavar. Esta técnica proviene originalmente del sector militar. Los inviertos métodos geofísicos se basan en la medición de diferencias en el campo magnético. Estas son cosas que también provienen originalmente de la localización de submarinos. Entonces, se intentaba descubrir submarinos en el agua porque interferían en el campo magnético de la Tierra. Este es un método que ahora usamos lógicamente de una forma modificada para la arqueología. Axel Posluschny está rodeado de vestigios arqueológicos. Su lugar de trabajo se encuentra en Glockberg, cerca de Frankfurt, una meseta montañosa que ha sido habitada por el hombre desde hace milenios. En particular, los celtas dejaron su huella en el área. Hoy sabemos que la meseta estaba rodeada por un magnífico muro. Este no servía de defensa porque la pendiente era lo suficientemente empinada. Este debía demostrar por encima de todo poder y esplendor. El poder y esplendor de los príncipes celtas. Comienza aquí, en la llamada era neolítica, la época de los primeros agricultores y ganaderos en Vétaro. Allí tenemos el primer asentamiento, aquí arriba. En este momento, aún sin fortificar, se le denomina cultura de Michalsberg. Después continúa a finales de la Edad de Bronce y desde principios de la Edad de Hierro. Es decir, alrededor del 500 a.C. se establecieron aquí las primeras personas, a quienes prácticamente llamaríamos celtas. Y también son las primeras personas que fortificaron esta meseta. Una foto aérea insignificante condujo en 1988 a uno de los descubrimientos más espectaculares de la arqueología en Alemania. Los arqueólogos han estado utilizando fotografías aéreas desde hace décadas para identificar estructuras en el suelo. Sin embargo, esto solo funciona después de una larga sequía. Aquí en el campo puede verse con relativa claridad una estructura más oscura en el cultivo. Esto indica que el cultivo ha recibido más humedad en este punto. Esto significa que puede suponerse que en este punto hay una sepultura donde puede mantenerse mejor la humedad. Al pie de Glauber se descubrió la tumba de un príncipe celta en lo profundo del campo. El túmulo funerario del que formaba parte ya había sido removido desde hacía mucho tiempo. Ahora la enorme construcción ha sido rellenada nuevamente y se ha construido un museo detrás de la colina. Cerca de la sepultura se encontró una figura de piedra arenisca de tamaño natural. Esta figura estaba adornada con cadenas y anillos. Se encontraba en una sepultura junto con los fragmentos de otras estatuas. El príncipe celta. Un príncipe con una corona extraña que hoy nos recuerda a las orejas de Mickey Mouse. En la sepultura del príncipe celta se encontró una cadena de oro. La figura de piedra llevaba exactamente la misma cadena. Y así el visitante hoy puede tener la impresión de que el príncipe guerrero de piedra es la imagen realista de un hombre que vivió hace más de 2.500 años. Porque el cadáver en la sepultura también llevaba una corona tan extraña como la figura de piedra. Además de la arqueología aérea clásica que en la actualidad por supuesto también se lleva a cabo digitalmente también tenemos la posibilidad de obtener información de forma no destructiva sobre el legado arqueológico con diferentes métodos asistidos por computadora. El método más importante es el denominado escaneo LiDAR. El escáner se coloca debajo de un avión y escanea el paisaje. Los datos en realidad ni siquiera se recopilan para la arqueología. Originalmente fueron recolectados para las oficinas topográficas. Sin embargo, para la arqueología estos datos representan un salto cualitativo en el conocimiento. Incluso si los modelos de terreno de los datos de escaneo LiDAR en principio no parezcan espectaculares. Lo especial de los datos obtenidos de este modo es que con la ayuda del método se pueden desaparecer árboles y arbustos. Desde el aire, principalmente desde aviones, pero a veces también desde helicópteros, se emiten rayos láser al suelo. Estos se reflejan y a partir de la duración de esta reflexión que se vuelve a recoger puede calcularse la altitud de la superficie terrestre y a partir de eso crear un modelo del terreno. Y lo bueno de esto es que también funciona en el bosque porque penetran suficientes rayos láser a través del bosque hasta el suelo y así obtenemos una imagen relativamente precisa de la superficie en el bosque. En la imagen puede reconocerse el curso del IMEX romano, es decir, el límite entre el área ocupada por Roma y el área no ocupada. En este punto puede verse muy claramente. Y aquí, tal vez la atalaya. Y aquí en el bosque, por cierto, también campos con túmulos funerarios. Este podría ser en teoría un túmulo funerario que ya fue excavado en el pasado. Diría que en el siglo XVIII. En aquel entonces, normalmente se entraba desde arriba. Nosotros lo llamamos tolva y entonces quedan pequeños orificios arriba en la parte superior dentro del túmulo funerario. Aquí también hay una indicación muy sutil de esto. Esto podría ser algo así. Axel Pozlushni ha descubierto un gran túmulo funerario muy cerca de la sepultura del príncipe celta. Un pequeño punto en la imagen del escáner que no se reconoce en el bosque como una tumba. Nuestro pasado se encuentra debajo de nuestros pies en una gran cantidad de lugares. Sencillamente no podemos verlo. La arqueología digital hace visible lo invisible. En Irlanda también. La cantidad de monumentos descubiertos podría multiplicarse por cientos utilizando métodos modernos de prospección. La colina de Tara es particularmente espectacular. El enigmático santuario nacional. Sede de los reyes irlandeses y sacerdotes paganos en el apogeo de su poder. Sí, la colina de Tara en Irlanda posee cierta magia que rodea a este lugar. Y en el siglo XIX se reunían aquí los hombres irlandeses y realizaban el juramento sagrado de que no descansarían hasta que este país fuese independiente. Y no lo hacían sin una razón. Druidas autoproclamados pueblan los terrenos. Por las noches se los oye tocar el arpa. Los cristianos han construido aquí una iglesia. Ruth Boisin y Rosanne Schott recorren el prado sistemáticamente con el magnetómetro sobre la extensa meseta. Se puede suponer que en Tara uno siempre encuentra algo. Y efectivamente, los datos digitales muestran numerosos círculos debajo de la superficie, túmulos funerarios o tal vez lugares de reunión. originalmente, solo conocíamos 25 monumentos que también pueden verse sobre el suelo. Gracias a la geofísica, ahora sabemos que aquí hay más de 100 monumentos. Muchos se encuentran debajo de la superficie. Mapas antiguos también dan indicios sobre los monumentos desaparecidos. Los habitantes de Tara, que no tenían escritura, han escrito su historia en el suelo, creando un paisaje sagrado que debemos descifrar. Un profundo surco en el altiplano probablemente fue alguna vez una ruta procesional. Se distingue claramente con el escaneo LIDAR. Conduce directamente al santuario interior, el Rath Nariv, un gran complejo de muros anulares. Esta es una ruta procesional que debía tomar el rey elegido para ser nombrado rey en la cumbre. A la izquierda y a la derecha de la ruta procesional se ha levantado un terraplén. De este modo, la mirada de quien camina por allí se dirigía a lo que era importante para el constructor. Curiosamente, hay una serie de vacíos a través de los cuales uno puede ver monumentos muy significativos, principalmente los túmulos funerarios. Por lo tanto, los constructores prehistóricos entendían algo de efectos visuales. Lo que también me parece muy bueno es que si estás aquí arriba puedes ver lógicamente bastante a lo lejos este paisaje en el entorno de Tara. En muchas de estas montañas y colinas que vemos se encuentran a su vez monumentos de manera similar. Es decir, no en tanta cantidad como en la colina de Tara. Eso es algo único. Pero hay monumentos individuales y probablemente hagan referencia entre sí. La colina de Ward es otro sitio con un misterioso santuario. Estudiantes de Dublín excavan en puntos definidos precisamente en la colina. La leyenda cuenta que en la colina de Ward se encuentra el origen de Halloween, la fiesta pagana del fuego en la noche del primero de noviembre. Efectivamente, los estudiantes encuentran grandes cantidades de huesos de animales, como si la gente hubiera celebrado aquí grandes fiestas con suntuosas comidas. El arqueólogo irlandés Stephen Davies ha estudiado la colina. Sin embargo, aquí no pudo reconocer nada con geomagnetismo por una muy sencilla razón. La prospección magnética aquí es inútil debido a todos los grandes incendios que hacen que el suelo se vea magnético. Entonces, se ilumina todo el escáner y ya no se puede reconocer nada. Pero, con el método de resistencia eléctrica del suelo, se puede ver que la gran colina detrás de mí estaba rodeada por un muro. Es por eso que cavamos precisamente aquí. Cavamos una pequeña sección en la colina con el muro de piedra en el centro. La geoeléctrica mide la resistencia del suelo y entonces se hace una imagen a partir de ello. Otro método de la caja de herramientas de la arqueología virtual. Recién entonces pueden reconocerse las diferentes murallas y sepulturas del sistema. ¿Realmente se celebraban fiestas rituales la noche del primero de noviembre? Y se hacían grandes fogatas. Hay indicios arqueológicos para estas hipótesis. Esta es una capa de un incendio. El fuego era de antes de que todo esto se depositara encima. La capa de fuego se extiende hasta allí. Aquí se realizaban fiestas con fuego pero es solo una teoría de que estas fiestas se remonten a la edad del hierro. En la edad media los druidas y sacerdotes hacían grandes fuegos aquí. Pero esto fue escrito recién 700 años después y es por eso que tenemos que ser un poco escépticos. Pero aquí hemos encontrado mucha evidencia de fuego así que quién sabe. Además de las sepulturas y los lugares rituales los constructores de estos complejos solo dejaron los cuerpos de sus reyes asesinados. Las momias de los pantanos se encuentran en el Museo Nacional Irlandés de Dublín. Las sepulturas y los cadáveres son los únicos testimonios de los primeros irlandeses que aún no conocían la escritura. Así como en Tara en la colina de Ward también puede reconocerse en los datos digitales una ruta procesional un camino que ya no es visible en los prados. Así fue también en la sepultura y también en la sepultura celta de Glauber. En Glauber no solo se ha reconstruido el túmulo funerario sino también la ruta procesional que conducía a la colina. Estaba bordeada por profundas zanjas y en realidad era mucho más larga. Esto puede verse bien en los datos digitales. El geomagnetismo revela dónde seguía el camino. Ahora se sabe que el camino estaba bordeado por un alto terraplén que en su base tenía hasta 12 metros de ancho. Recién cuando los visitantes giraban sobre el túmulo podían verlo. Los investigadores sospechan que la colina estaba incluso encalada. Al igual que en Irlanda los monumentos aquí también estaban colocados orientados por un efecto óptico alineados según criterios astronómicos. No es un camino que de alguna manera marque cierto trayecto de A a B pero está orientado hacia cuando la luna alcanza su punto de salida más austral en el horizonte. Este es un fenómeno astronómico que se repite cada 18.6 años con la ayuda del cual pueden realizarse divisiones de tiempo sin calendario o sin reloj a través de un lapso más largo. La Alhambra en Granada pocos lugares en Europa atraen a tantos turistas. Solo dejan entrar a 5.000 personas al día a este conjunto monumental. Las entradas se agotan por semanas. Para Kai Kohlmeier es un privilegio poder trabajar aquí. Kai Kohlmeier y su equipo han estado trabajando desde hace días en el Palacio del Partal, la mansión que primero perteneció a un sultán, luego a un cantante de ópera y después a un banquero alemán de Berlín. De aquí desmontó la cúpula Arthur von Wiener en 1891. hoy ocupa su lugar una mala copia. Es realmente sensacional porque aquí realmente puedes comprender la forma en la que se encontraba la cúpula originalmente, lo hueles, lo ves a través de las ventanas. Es una sensación completamente diferente a estar en el museo y mirar hacia arriba en una habitación a oscuras. Cuidadosamente la habitación se registra en cada detalle con un escáner de alta definición. Al pensar en todo el esfuerzo surge la pregunta de por qué los berlineses no regresan sencillamente la cúpula. Sin embargo, al arqueólogo le parece realmente que esto no estaría en consonancia histórica. La cúpula fue llevada a Berlín legalmente. En esto no hay una gran discusión. La cúpula tiene ahora su propia historia y esta historia incluye la del dueño anterior, ese banquero de Alemania que la adquirió, que después la llevó a Alemania, que entonces fue instalada en Alemania en su propia mansión y que después fue a parar por un desvío al museo en Berlín. Esta historia ahora también le pertenece al objeto. No puede dejarse de lado. una habitación cuyo esplendor original deja entrever la reconstrucción digital. En la realidad virtual se incorpora la cúpula original del Museo de Berlín. La cúpula de esta habitación era uno de los elementos más antiguos de la Alhambra. Probablemente fue tallada alrededor de 1.320. Los 5.000 visitantes al día no podrán recorrer la pequeña habitación de la torre. El mirador privado del sultán con la preciosa cúpula permanecerá cerrado a los visitantes para siempre. donde las paredes son demasiado altas para el escáner se emplea se emplea otro método la fotogrametría. A partir de miles de fotos superpuestas se crea un modelo 3D. En principio creo que es muy bueno hacer que estos datos es decir también objetos tridimensionales estén disponibles en Internet porque así precisamente todos pueden acceder. en Irlanda en Irlanda ya están un paso por delante allí ya se encuentran disponibles en Internet para el público interesado muchos objetos ya escaneados. antes de que los arqueólogos alemanes regresen a su hogar toman algunas muestras más del suelo un método más económico que la excavación los investigadores se encuentran en Daud un área salpicada de túmulos funerarios prehistóricos y granjas medievales un cable atraviesa por el medio un pequeño asentamiento de la Edad Media los datos geomagnéticos evitan que los arqueólogos perforen por accidente una línea eléctrica en lugar de dar con una sepultura medieval este es ahora el gran cambio cuando ahora comienzo a excavar en el caso ideal ya sé mucho sobre este yacimiento y entonces puedo definir con mucha precisión mis áreas de excavación y en general hoy son mucho más pequeñas que antes porque sencillamente ya no tengo que buscar los arqueólogos perforan en un punto donde sospechan que hay una fosa de desechos al igual que los basureros modernos sus predecesores históricos dicen mucho sobre las condiciones de vida de los habitantes puede reconocer de inmediato que los técnicos han encontrado el lugar correcto lo que ya se ve bastante bien aquí es la capa inferior que aún teníamos en el cabezal de perforación y contiene por ejemplo carbón vegetal entonces ya sabemos que todavía estamos en medio de la capa cultural no me sorprende porque por el geomagnetismo sabíamos exactamente que en el lugar había una estructura que ya podíamos clasificar con relativa precisión si no lo hubiéramos encontrado habríamos hecho algo mal en la medición pero fue correcto tenemos mucha información sin haber hecho una excavación y lo que es bueno es que en el núcleo de perforación ya hemos visto que hay carbón vegetal es decir podemos realizar dataciones de carbono 14 para saber cuán antiguo es este carbón eso no quiere decir que sepamos cuán antiguo es el foso pero así lo tanteamos cuando los botánicos analicen el carbón vegetal también sabremos qué tipo de árboles se utilizaron aquí cuáles fueron quemados en Frankfurt se analizan más a fondo las muestras de suelo los pequeños trozos de carbón del depósito de basura histórico reciben la misma atención que un pedazo de alfarería antiguo finalmente se somete al suelo a rayos X y por lo tanto se descomponen sus componentes químicos con esto Nugd Razman está especialmente tras las pistas de un elemento muy específico una persona excreta una persona excreta un kilogramo de fósforo por año en el caso del ganado aproximadamente ocho kilogramos si tenemos mucho fósforo eso significa también que la probabilidad de que las personas y los animales hayan traído sus heces al suelo es relativamente alta a grosso modo ese es el primer indicador de si este fue un asentamiento que se usó por muy poco tiempo o es un asentamiento que se usó durante mucho y cuanto mayor sea este impacto del fósforo mayor la probabilidad de que este asentamiento se haya usado durante mucho tiempo gracias a su equipo de alta tecnología los arqueólogos conocen muchos sitios donde podrían excavar sin embargo no lo hacen porque si excavan destruirán pistas que prometen descubrimientos importantes con métodos futuros también tenemos una responsabilidad la arqueología es una masa finita los yacimientos arqueológicos no vuelven a crecer y lo que ha sido excavado ya no puede ser objeto de investigación desafortunadamente esto es inherente a la arqueología en el transcurso de la excavación la arqueología digital es el futuro de la investigación del pasado sin embargo el arqueólogo no puede trabajar en la computadora estamos aquí en el paisaje y sentimos lo que constituye al mismo vemos la colina de Tara vemos la topografía lo percibimos todo y creo que eso no puede representarse en un mundo virtual es decir son herramientas importantes que usamos que también necesitamos pero el arqueólogo tiene que estar en el sitio en el sitio en el sitio Música Música